¿Qué tal amigos? Hoy se va a hablar con El Muy Señor TV Pueden seguirme en Instagram como arroba yo me llamo Arjona Pero hoy día les traigo un nuevo video Recuerden antes de comenzar a ver este Suscribirse a nuestro canal y también darle a la campanita señores Hoy día quiero mostrarles los superpoderes que tiene mi novia Vamos a conocerlos Lo puede ver todo ¿Por qué volteas a ver a otras? No, ¿a quién? A la de vestido rojo y cabello rubio ¡Súper espía! 8, 9, 6, 1 ¿Qué puede ser? Ah, sí, sí, él nació en 1986 Memoria fotográfica ¿Por qué le ayudaste a esa chava con sus cuadernos, eh? Todavía la sigues viendo, te gusta, ¿verdad? Ay, no inventes, eso fue hace 15 años Sí, pero para mí es como si hubiera sido ayer Ya llegué, amor Fuiste con tu mamá Luego con Raúl Con don Felipe Y volviste a ver a Gabriela, ¿verdad? No, amor, es que se subió al mismo camión Intérprete de sueños Soñé que te ibas con otra ¿Quién es, eh? ¿Con quién me vas a engañar? Tomaewa Moeshindeiru ¿Nani? Domina el arte del disfraz ¿A dónde vas? ¡Ah! Oído ultrasonico ¿Bueno? Ajá, ¿dónde va a ser? Aquí en casa de Mike ¿Y qué llevo? Tú tráete una botana, aquí ya tenemos todo para ver el juego Ok, ahí llego en una hora Tú no vas a ningún lado con tus amigos ¡Experta en artes dramáticas! ¿Todo bien, amor? ¿Qué tienes? No tengo nada Bueno Es que siempre es lo mismo contigo Yo no te importo Y si no tengo nada deberás insistirme Pero te valen mis sentimientos ¿Qué no ves que estoy sufriendo por ti? Ya, amor Perdóname, perdóname Y el ganador del Oscar es... ¡Usted! ¡Aquí tiene su Oscar! ¡Ah! ¡Gracias! De verdad Muchas gracias Los amo Bye Besos Puede controlar la mente Hora de una cerveza bien fría No, no debo tomar más cerveza Mejor me pondré a lavar los trastes Y luego trapearé la cocina Agilidad, dactilar Es que a veces eres un poco exagerada ¿Me estás diciendo que soy una intensa? Como si tú fueras perfecto Eres un p*** No es exageración cuando tengo pruebas ¿Crees que no sé a dónde sales? Exageradas tus p*** amiguitas Es la última vez que me hablas así Sabía que no me convenías Pero de mí no te vas a burlar Te vas a arrepentir Desbloqué tu celular el otro día Encontré los contactos de tus amiguitas Vas a ver lo que es bueno Si te gustó este video Te invitamos a que te suscribas Recuerda que queremos seguir creciendo Para entregarte más entretención Diversión y mucho más Soy el muy señor TV Sebas Alarcón Y nos vemos en un próximo video Chau 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 Chau